Música Bienvenidos a Intacones Televisión desde la Feria del Libro de Santo Domingo Esta feria internacional que ya lleva muchos años y que está en el corazón de mucha gente y en el mío sobre todo Yo vine a hacer esta feria y ha crecido un montón gracias al Ministerio de Cultura Me encuentro en el pabellón de Washington High ¿Qué es Washington High? Para los que no saben es el Alto Manhattan, allá en Nueva York Donde vive la mayor cantidad de dominicanos fuera de Colombia, fuera de República Dominicana Casi 2 millones de habitantes dominicanos y descendientes dominicanos viven allá en esa comunidad de Washington High Es el invitado como destino en esta Feria del Libro Porque de allá han salido grandes personajes, artistas, escritores Bueno, estamos en la Feria del Libro, pero por ejemplo Romeo y Prince Roy son de Bronx y de Washington High Entonces este espacio que es un homenaje a Washington High, a la dominicanidad que está en Estados Unidos Pero que está en el estado de Nueva York es el homenaje de esta Feria del Libro Internacional acá en Santo Domingo Yo estoy muy feliz de que se reconozca esa comunidad pujante que existe en la ciudad de Nueva York Una comunidad dominicana pujante que ha puesto el nombre en alto, que ha hecho muchas cosas Vamos a conversar con el coordinador general de este pabellón en homenaje a Washington High En homenaje a los dominicanos que están en el estado de Nueva York No se vayan, quédense ahí porque esta Feria del Libro de Santo Domingo pinta muy buena y quiera compartirla con todas ustedes En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano 155 años educando Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano Y les recuerda que las admisiones para el año 2025 ya están abiertas Acérquese a nuestro colegio y pida su cita en admisiones Seguimos en la Feria del Libro de Santo Domingo, en esta Feria Internacional que ya tiene muchos años Y hoy tengo, ahora tengo un invitado muy especial porque conecta a Colombia con República Dominicana a través de los libros Es la editorial Pigmalión, don Basilio Rodríguez su director y está hoy conmigo acá Para que charlemos un poco de cómo anda el mundo editorial y sus experiencias en estas dos ferias importantes en el caso mío Gracias Carol por invitarme a tu programa Para mí es muy gratificante poder dirigirme a los televidentes dominicanos que también me han tratado en calidad de visitantes a esta feria ¿Es la primera vez que viene Pigmalión a Santo Domingo o antes había estado? Yo vine en el año 2014 como avanzadilla para ver la posibilidad de establecer una cabeza de puente de nuestro proyecto editorial en el país Me reuní con diferentes instituciones y personalidades y bueno, detectamos que no era el momento ni el lugar idóneo para nuestra expansión Buscamos otro lugar y decidimos que podría ser Colombia Ok Pero bueno, pues después de 8 años la verdad es que el mercado colombiano es muy sugerente Tenemos de hecho muchos autores de allá Pero queríamos expandirnos a otros países y desde hace un año y medio aproximadamente estamos ya también imprimiendo en México Hemos venido en calidad de invitados internacionales a la feria del libro de Santo Domingo Y lo que nos hemos encontrado es un panorama mucho más halagüeño que el que percibimos en 2014 Hemos publicado algunos autores dominicanos y tenemos proyectos para incorporar a muchos más a nuestro catálogo editorial Nosotros somos una gran familia que supera los 2.650 escritores de cuatro continentes Y de acá, de Santo Domingo, de República Dominicana, ¿cuál fue el primer escritor que vincularon? A mí me gusta visitar las librerías de las ciudades donde voy Las librerías de novedades y las librerías de viejo donde están los libros antiguos Visitando el casco histórico fui a una librería en la que me encontré dos de los primeros libros que publicamos hace 27 y 25 años Tanto Dos autores dominicanos Uno es de José Alejandro Ayuso y Martín Santos Casado Sí Eran dos poemarios que aparecieron además en la colección Los Raros bajo la vocación de Rubén Darío Y me los encontré ahí, me encontré unos cuantos ejemplares de ambos Qué bonito Que me hizo mucha ilusión Qué bonito Eso era algo que me permitía retrotraerme a los años iniciales Como decías, esa década maravillosa que en Madrid pues estuvo representada por la denominada movida Así es, movida En muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos Pero en lo editorial fue muy poderoso, tiene toda la razón Sí Sí, exacto En todo el movimiento humanista, ¿no? En todo el movimiento humanista Qué bonito Y qué le ha parecido la Feria del Libro de Santo Domingo Es decir, ya ahora en este aspecto usted como internacionalista, para decirlo de alguna manera Viene y se encuentra un panorama mucho más amplio y ve más opciones para hacer Totalmente, las diferencias con respecto al panorama que yo percibí en el año 2014 son sustanciales De tal forma que lo que sí he visto es muchos lectores o mucho interés por la lectura ¿Qué? No sé, días como ayer en los que visitaron la Feria, miles de niños de los distintos centros educativos Y que no era simplemente un día de asuetos, sino que venían a tocar muchos a llevarse su libro de recuerdo Eso es algo muy hermoso Así es Usted como un hombre de los libros, que es su oficio, que es su vocación ¿Qué opina de la lectura digital? Es decir, si Pygmalion también le apuesta a que sus escritores estén en ese mundo virtual Claro, claro Cuando hace recientemente 14 años apareció el e-book El e-book Sistemática Había una serie de supuestos especialistas, yo diría, agoreros Que vaticinaban el final del libro impreso en una década Decían que en 10 años desaparecerían los libros impresos y que todos iban a ser digitales Cuando me invitaron a dar unas conferencias al cumplirse los 10 años Lo que pudimos constatar y lo que yo dije es que era otro formato Así es Un formato que se complementaba con el formato del libro tradicional Así es Y que ambos formatos iban a permanecer Porque lo importante es que haya elementos de transmisión de la cultura y de la literatura Correcto Y lo que hemos podido constatar desde el punto de vista comercial Es que los e-book o libros electrónicos forman parte ya de lo que es el mundo del libro Pero no han destacado, no han despegado desde el punto de vista comercial Se han hecho grandes inversiones por parte de los grupos editoriales de todo el mundo Y no tenía un porcentaje de ventas ahora significativo Pero además tiene un mal añadido Y es que nos ha traído el pirateo de contenidos digitales En la actualidad es más fácil bajarse una edición pirata Que hacer una bajada legal Lo que efectivamente acarrea grandes pérdidas a los editores Y también rastornos y pérdidas a los propios creadores Es algo que va a costar regularlo Aunque están apareciendo nuevas herramientas, nuevos programas Pero siempre son susceptibles de ser superados por los especialistas informáticos Don Basilio Rodríguez, director de Pigmalión Esta editorial que para mí ha sido reconciliador Porque une los dos países que me unen todos los días Colombia y República Dominicana Escritores dominicanos, escritores de todo el mundo Y qué maravilla que el libro siga fortaleciéndose Gracias Don Basilio, muy amable por acompañarnos hoy Gracias Carlos Tu magnífica acogida En Tacones TV llega a ustedes gracias a Arayet La línea aérea de los dominicanos y del continente Y al Gran Ventana Resort Todo incluido en Playa Dorada, Puerto Plata República Dominicana El país que lo tiene todo Sigo desde la Feria del Libro Esta Feria espectacular de Santo Domingo Acá en el pabellón de Washington High Y tengo un invitado super lindo Don Darío Tejeda Es el coordinador de este homenaje a Washington High El homenaje a la ciudad más grande dominicana ¿O no? ¿Qué usted dice Don Darío? Después de Santo Domingo La más grande después de Santo Domingo Quiere decir Pero la más grande en el exterior En el exterior Que es en la ciudad de Nueva York Pero concentrada en Washington High ¿Cuántos tenemos allá Don Darío? Bueno imagínate tú que si hay 700 mil personas Es una suma cuantiosa en cualquier ciudad Y entonces yo creo que más que la cantidad Es también lo que representa Washington High Como símbolo Así es De la comunidad dominicana emigrante Correcto Que aunque esté en cualquier parte del mundo Reconocen Washington High Un símbolo de lo que es la dominicanidad Así que se reproduce en todas partes Totalmente Así que te puede encontrar Pequeños Washington Highs En muchos lugares ¿No? Así es ¿Dónde comienza Washington High Don Darío? Exactamente Bueno Es una área que se extiende Tú te puedes ir hasta la 200 Ajá Y vas bajando Y te puede extender hasta la 125 Exactamente Donde está el Middle Town Que ya es la parte media de Manhattan Entonces hay unas 70 cuadras digamos Que cubren el área de Washington High Así ¿Cuál es el mensaje más contundente que tienen Los ciudadanos dominicanos de Washington High Para el mundo? Bueno que aunque se migra No se pierde el amor patrio Qué bonito eso No se pierde el amor patrio Aunque te desplaces de tu lugar No tienes por qué perder tus raíces Así es Las raíces son como eso que te sostiene de la tierra Y entonces tú te mueves como se mueven los árboles Que surge el tronco, las ramas Se van por el aire Pero siempre las raíces permanecen Así es Eso es lo que muestra la migración dominicana Y en particular es el simbolismo que representa Washington High Total Este pabellón, tenemos ya unos pocos segunditos Este pabellón, homenaje a Washington High ¿Cuántos años tiene usted allá en Washington High? En Estados Unidos Bueno, tengo casi 20 años 20 años Pero también como dice una canción dominicana Un pie aquí y otro allá Uno va y viene Así es Pero siempre trabajando en pro de la comunidad En este caso desde la cultura Que es lo que nosotros hacemos En la dirección de cultura dominicana en el exterior Creada bajo esta dirección Bajo la actual gestión del presidente Abinader Se creó esta dirección Con su sede en Nueva York Y ahí estamos sirviendo a toda la comunidad Y además proyectando la cultura dominicana Hacia otras comunidades que no son dominicanas Pero que necesitan nutrirse de nuestra cultura ¡Qué lindo eso, don Darío! ¡Me encanta! Pero esta iniciativa de traer a Washington High A la Feria Internacional del Libro Dominicano De Santo Domingo Yo diría que es el evento cultural más importante Es decir, costó mucho convencer de eso Bueno, ¿qué te digo? Era una deuda del Estado Dominicano Dedicar una de las ferias del libro A una comunidad en el exterior Siempre se dedica a un país Pero había que hacerlo con alguna comunidad dominicana Y posteriormente a otras Porque ya este año son 26 ferias internacionales Había que dar la señal de que No solamente otros países merecen esta dedicatoria de la feria Sino también las comunidades dominicanas en el exterior Que se destacan por la proyección de la cultura dominicana Fuera del país Maravilloso, tienen que venir Es un espacio hermoso Y encontrarse con seres como Don Darío Que la apuestan a la cultura Con este amor y esta pasión Se reconcilia con la vida a uno Don Darío, muchas gracias Se vive la vida Divino Don Darío Muchas gracias En Tacones TV Llega a ustedes Gracias al Colegio Americano 155 años Educando Una vez del Colegio Americano Siempre del Colegio Americano Y les recuerda que las admisiones para el año 2025 Ya están abiertas Acérquese a nuestro colegio Y pida su cita en admisiones Mateo Morrison es uno de los escritores y poetas En esos meses de olvido De aburrimiento de la pandemia Me entusiasmé con la escritura Y me inspiré en mi perrita Lola Su perrita Lola Pero además su perrita Lola debe ser su inspiración Este es un texto Que se llama Lola y la insurrección Porque usted vivió el momento histórico para Estados Unidos Donde los trompistas Para decirlo de alguna manera Invaden el Capitolio de Estados Unidos ¿Verdad que sí Don Pedro? Correcto Correcto ¿Qué pasó ahí que lo inspiró a usted hacer este texto? Bueno, yo estaba observando La secuencia de eventos Que ocurrían diariamente Paralelamente a la pandemia Con el quehacer político americano Y allí veía las invitaciones Del presidente Hacia sus seguidores De que se preparaban Que venía un momento histórico Un momento culminante En la historia de los Estados Unidos Y que tenían que estar preparados Porque tenían que pelear como fieras Entonces ahí Inmediatamente Cactó mi curiosidad Y día a día Hora por hora Yo seguía observando esos eventos Y hacía una entrada En mi diario Y luego lo pasaba Iba a la computadora Lo pasaba Y lo integré A la novela De mi perrita Don Pedro Muchas gracias Lola y su insurrección Un dominicano De muchos años en Estados Unidos A propósito de que Washington High Esta comunidad dominicana En Estados Unidos Tan grande Es el destino invitado En esta feria del libro Y que además Lo conecta con su perrito Lola Su perrita Lola Me voy a encontrar con alguien Que yo quiero mucho Don Luis Santos Un escritor Don Luis Un abrazo ¿Cómo está usted? Qué alegría verlo Igual, igual Carol Un placer Que estés por aquí En la feria del libro Así es No podía quedarme en Bogotá Sin venir a disfrutar De la feria del libro De mi querida ciudad Santo Domingo Y en este pabellón Este es un pabellón De cinco autores dominicanos Cinco autores muy reconocidos Entre los cuales está El señor Rafael García Romero Está Rafael Peralta Romero Mi profesor Emilia Pereira Doña Emilia Avelino Stanley Ok Se publicamos recientemente Esa antología Ok El cuento de nunca acabar Ay, qué bonito Don Luis, qué chévere Aquí está la crema innata De la literatura dominicana Podríamos decir que sí Quizá yo no sea de la crema innata Pero ellos sí lo son Usted sí lo es, don Luis Este libro del hombre solo Usted sabe que causó Sí, Memorias de un hombre solo Memorias de un hombre solo Donde usted hace un desahogo De la vida Sí, en Colombia Es bastante popular Así es Gusta mucho allá Y por eso siempre Yo le doy seguimiento A lo que usted hace Y al trabajo De estos adescriptores La librería de la Trinitaria Es de las librerías Más antiguas Que tiene la ciudad De Santo Domingo Yo la recuerdo de niña Y me da mucho gusto Que siga activa Y que siga haciendo cosas Aquí está la fundadora Hola querida ¿Cómo le va? Qué gusto verla Que esté tan bella Y tan activa Igual Este señor es la fundadora De la librería La Trinitaria Pero aquí tengo a su hijo La Trinitaria Perdón Tengo a su hija Qué gusto verte Placer para mí Verte a ti también Y que sigas con el legado De tu madre Así será Un poquito de la historia De la Trinitaria Bueno, mira La Trinitaria estamos Nos especializamos En vender libros dominicanos Nada más De actores De autores dominicanos Sí Tiene 54 años Sí La señora está En una mesa dura Todo el tiempo Sí Lo que yo no me sé Ya se lo sabe todavía Claro que sí Una memoria Momentáneamente Sí, sí, sí Y bueno Estamos ¿Dónde sigue ubicada La librería? En la Noel Esquina José Reyes En la Noel Esquina En pleno corazón De la zona colonial Exactamente Y ahí tiene todos los años ¿Verdad? Todo el tiempo Desde que se fundó En el 70 Ajá Vamos ahora a buscar por acá Vengan por favor A el más buscado de todos El ilustrador Gerardo Castillo Que lo tengo por acá Aquí está Mírenlo aquí Miren la gente Como está esperando Miren La gente Esperando para ver A la estrella de la noche Perdón, eh Pero tengo que hacerle Una nota a este señor Porque es el más buscado Gerardo Castillo Junior Hola Gerardo Hola, hola, hola ¿Cómo están? Parece que te ha ido muy bien Muy bien, muy bien No me puedo quejar La gente te quiere mucho Sí, sí, definitivamente Son, es una Comics Pero es Es una caricatura Una caricatura Digámoslo así Que es eso, eso Mira Gerardo ¿Y tú desde qué edad Haces esto? Básicamente Desde que tengo Razocinio Yo me crié Viendo a mi hermano A mi tío Dibujar Hacer cuadros Ok Y siempre tuve Esa influencia Mi mamá es actriz Siempre tuve la vena Del arte De la escritura Así que desde muy joven Empecé a hacer esto Que es lo que amo Básicamente Total, hacer caricatura Y gusta mucho En el mundo entero Quiero que sepas Sí, claro que sí Lo sé, lo sé La gente va a los eventos En Feria del Libro Y de diferentes eventos Culturales Y de las cosas Que más disfrutan Es que le hagan Una caricatura Sí, sí Es realmente Una atracción Tú puedes notar Cómo la gente Se acumula Para ver al artista ¿Tienes un club de fans? No que sepa No que yo sepa Pero sí Se me acumulan Algunos atrás a veces Este que estás haciendo De estas dos chicas guapas Que están allá al fondo Mírenla Miren la caricatura Y miren las dos chicas Miren ¿Cómo se parecen? Claro, siempre destacando ¿Qué destacas tú Como caricaturista? Lo más importante Lo más importante Son los rasgos La caricatura Se trata de exagerar De exagerar Es buscar la forma básica De cada rasgo físico ¿No? Y tratar de exagerarlo un poco Para que Se mantenga el parecido Sin embargo Sea gracioso ¿No? Esa es la diferencia Entre una caricatura Y un retrato Esa es la parte El retrato Si es igualito Como es la gente Si, el retrato Mantiene todas las proporciones Pero ya la caricatura Como le dije Tiene que ser exagerada Se supone Que debe ser gracioso Otro ilustrador Que la gente ama mucho Acá en Dominicana Es este guapo Potteleche Potteleche Dime ese nombre Bueno Es un apodo Que tiene ya Un veinte y pico de años Conmigo Y nada Por lo menos Tiene una historia interesante Ahí de un portafolio Un currículum Que entregué Hace un tiempo En una agencia Y bueno Me ha perseguido La vida entera ¿Tú has dedicado tu vida A esto? A la ilustración Haces ilustraciones Del libro De muchas cosas ¿No? Si Yo soy publicista Creativo publicitario Es lo que he hecho Por veinte y pico de años Pero el tema De los dibujos Han estado presentes En mi vida Y se han ido Como que abriendo camino Primero con las redes sociales Empecé a compartirlo Y bueno La gente empezó Como a reaccionar a eso Y se ha vuelto Una carrera Eres un Un celebrity Bueno Digamos que Hay gente que me sigue Me conoce Y nada Es una alegría Es un privilegio Pero Poteleche También tú te has vuelto Un referente Para muchos jóvenes Es decir Como creativo Como hombre educado Pero que al mismo tiempo Le aportas A la juventud Y a la modernidad Para decirlo así A través de tu arte Y tu creatividad Si Bueno Se me ha dado la oportunidad De vivir Gran parte Del arte Que es algo Que no todo el mundo Tiene la oportunidad Y lo bueno es que No sé Me encanta compartir La experiencia Y que gente Muchachos Que como yo Han vivido Dibujando la vida entera Por lo menos Vean esa secuencia De cosas que me pasó A mi Y encuentren su camino Porque si Hay muchas maneras De hacerlo Brenda Saller Es una escritora Dominico Alemana Y tiene un libro Que se llama Over You Que ya está De manera digital ¿No Brenda? De manera digital Lo tengo en Amazon Kingdom Es un libro Que es un ensayo De lo que es La poesía dominicana Es un tema Un poquito erótico Pero no solamente Es erótico Es un tema Que trata temas De tonalidad social Incluso tiene Un poema Dedicado al autismo Que es un tema Muy sensible En este tiempo Claro Donde yo trato De reflejar Lo que es La vivencia De un niño Mi vecino Que es autista Y es un niño Súper inteligente Entonces el libro Compila Esas experiencias De autismo Esa experiencia De lo que es La relación de pareja Lo que es La dinámica De la amistad También No solamente Es erótico La tendencia Es hacia lo erótico Pero son poemas En poemas Una recopilación De poemas Son poemas libres Verso libre Pero también Hay verso en rima Yo trato De escribirlo De una manera Que enriquezca El lenguaje Yo trato De utilizar Palabras No tan frecuentes En el uso cotidiano Para avivar Esa curiosidad De que De que Tomemos Un poquito De que podamos Hablar un poquito Más rebuscado La galantería Del lenguaje La riqueza Del español La belleza Del español O sea Nosotros nos Concribimos Quizá 500 palabras Diarias Como mucho Como mucho No hay unos Que tienen menos Hay muchos Que tienen menos Pero a mi Me encanta El español También hablas Alemán Ja Ich kann Ein bisschen Deutsch Sprechen Over You De Brenda Brenda Saller Esta dominico Alemana Escritora Que nos comparte Su vivencia Su amor Por la literatura Y por el buen Español Tengo una Una tradición familiar Tengo muchos profesores En mi familia Mi tía Siana Martínez Fue premio nacional De educación Este año Fue directora De lenguas En el ministerio De educación Por muchísimos años Entonces como Que tengo esa tendencia A mantener La riqueza Del idioma Y lo hago A través De la escritura Maravilloso Y también Tengo algunas Ilustraciones Que me encanta Pote leche Porque ilustra También Me gusta mucho La ilustración Entonces nada Es un libro Hecho dominicano Para el mundo Gracias Brenda Por acompañarnos Síganla Busquen Este texto Over You De Brenda Saller Que está en Amazon Kindle Amazon Kindle Muchísimas gracias Y que lo disfruten Así va a ser Bueno Yo creo que estoy En el momento Más feliz Que he vivido En la Feria Del Libro De Santo Domingo En este stand De la editorial Huerga y Fierro Española Con mi escritora Favorita Mi personaje Favorito Una de mis Inspiraciones Para ser periodista Y para creerme Intelectualoide Que usted dice Doña Carmen Muchas gracias Que bueno tenerla aquí Le ha gustado La feria Por favor Doña Carmen Inver Rugal Un referente Para las mujeres De mi generación En muchos aspectos Así que yo estoy Muy feliz de verla Mire Vamos a hablar De serio Doña Carmen Si me ha encantado Todo es serio Todo es serio Doña Carmen Me encanta Me ha encantado La feria del libro Vine de Bogotá Anoche El canal me mandó A buscar El canal 4 Yo echándome Para cubrir este evento Pero estoy más feliz De verla a usted Muchas gracias Muchas gracias Dígame este texto El imposible perdón Bueno El imposible perdón Es mi novela más reciente Con el sello Huerga y fierro De España Estamos muy contentos Con la acogida Esperamos lectores Esperamos compradores Y esperamos seguir trabajando Con una editora Y unos editores Como ellos Tan particulares Si se nota Se nota que son Amantes de los libros De la lectura Y de la feria internacional Del libro Si usted esté aquí Es usted el referente Es decir Porque yo sé que usted No ha trabajado siempre Con las mejores Con las mejores propuestas Y las mejores intenciones De compartir lo que usted Es como mujer Como todo ¿No? Y en esta historia El imposible perdón Que nos trae Carmen Bueno yo creo Que es un texto Importante Que deben leer Que deben disfrutar La ficción Siempre nos permite Decir lo que la historia Esconde Entonces A leerlo Toda esa audiencia Que ustedes tienen En una radio Televisión Dominicana Realmente renovada Yo siempre digo Que el director Es antipático conmigo Pero yo valoro Su trabajo De una manera reverente Doña Carmen Usted está diciendo en público Que nuestro director Es antipático Conmigo Iván Ruiz Atención a doña Carmen No pero él después Me va a ir a dar un abrazo Porque él hace eso Pero déjame aprovechar Para de verdad Reconocer un trabajo De rescate De la televisión Dominicana Qué lindo escucharlo de usted Me emociono Bueno pues Usted trajo el acento Bogotano Lo que pasa doña Carmen Que si no neutralizo el acento En Bogotano me dan trabajo Bogotá es difícil Es difícil Es una plaza difícil No lo digas No lo digas Yo le agradezco Al Canal 4 Que me haya nombrado Como corresponsal permanente Porque eso me garantiza Cierto trabajo Y además el clima Maravilloso Te sabe Siga recorriendo Muchísimas gracias Y recuerdos allá Sí a don Iván Mira estos Mira estos muchachos Doña Carmen El imposible perdón Éxito doña Carmen Gracias por este espacio Besitos Otro editorial Que nos hemos encontrado Es Mar Adentro Es una editorial mexicana Que ha venido a la feria Y que parece que le ha ido muy bien Sí afortunadamente Nosotros venimos De un edificio precioso Colonial Sí Con paredes de coral Así Con olor a libros A café A mar Y vinimos a un lugar Y vinimos a un lugar Colonial Sí Con paredes de coral Lo que traemos de historia Lo que traemos de literatura Tiene todavía tintes de caribe A lo mejor Y vinimos a la feria del libro Imagino de Santo Domingo Esperamos Esperamos seguir viniendo Esperamos venir el año que viene Venir muchos años más Pero no solo eso También esperamos Quien sabe Algo de vuelta Que nos visiten dominicanos Sería genial Que vayan escritores dominicanos Medios dominicanos Sería maravilloso también ¿Cómo sigue la gente A Mar Adentro Editorial? Estamos en las redes sociales Como Librería Mar Adentro Facebook, Instagram, Twitter Librería Mar Adentro Librería Mar Adentro En Tacones TV Llega a ustedes Gracias al Hotel Grand Park La mejor estadía En Bogotá Y desde acá Del pabellón de cómics El más popular De la feria del libro De Santo Domingo Yo me voy a despedir Tristemente de todos ustedes Porque Ha sido una experiencia bellísima Después de tantos años No haber venido a la feria Volver nuevamente A este evento cultural Tan importante Para los dominicanos Y en todos los países Porque la feria del libro Se ha vuelto un símbolo De todos los países Pero esta dominicana Para mí en lo particular Tiene una gran importancia Así que hoy espero Que este contenido Les haya gustado Que se organicen Para venir el próximo año A otra feria del libro Y que sigan acompañándome Todas las semanas En Tacones Televisión Un abrazo Desde mi querida Quisqueya A la tierrita linda Que me vio nacer Para todo el continente Chao Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo